Ayudar a quien por su situación física puede menos que ella, a pesar de utilizar una andadera para caminar, se ha convertido en la filosofía de Doña Ida, quien desde hace un año vive en la casa hogar mamá Estefana, ubicada en San Ignacio Río Muerto, lugar donde habitan junto con ella 24 adultos mayores, la mayoría con alguna discapacidad, y quienes junto al asilo San Vicente, se abocarán los apoyos de la campaña Regalo de Amor que realiza TVP. Por ejemplo, hay veces que ella no puede caminar, entonces la agarro, la acomodo para que coma, a ella también, y así, y como yo puedo caminar con un carrito, pero puedo caminar sin él también, nomás que tengo miedo caerme, porque yo vine aquí sin poder hacer nada, ellos me atallaban, ellos todos, entonces, poco a poquito, empecé a caminar. A Ida le encanta leer, le fascinan las historias de ángeles, así como aquellas que la hacen adentrarse en otros mundos, eso, además de bordar y tejer, actividad que aprendió de su maestra en 1930, según recuerda, y con las cuales puede pasar horas sin que lo note. Lo que tejía eran sombreros, gorros, esas cosas, para la casa, para la casa, y sí vendía algún, sí, sí vendía, sí, eso me dedicaba a inyectar, a tejer, a bordar, eso. ¿Tenía buena mano con la arco en la mitad? Pues yo creo que sí. Por las tardes, así se les verá, en el pintoresco lugar que poco a poco ha ido condicionándose para su bienestar, y quienes junto con ella esperan con ansia la visita de sus familiares, sabedores también que quienes ahí se encuentran forman parte de su otra familia. Ay, muy a gusto yo, porque pues no hacemos nada más que comemos, nos bañan, nos cambian, oigan, nos hacen todo, pobrecitos, y es cierto, ellos se portan, son muy buenos ellos con nosotros. Dentro del regalo de amor de TVP, Aida solicitó una crema, un talco y un jabón, pues desea que al igual que ella, todos reciban un regalo. Con edición de Arturo Campos, Informo para las Noticias TVP, Maracena Esther Rivera. Gracias por ver el video.